En la plataforma Zoom se está desarrollando el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, Sector Trabajadores y Trabajadoras. Vamos a escuchar la participación del ministro Eduardo Piñatis. Y en esa batalla andando, hay una... Los gobiernos que han intentado retornar, ¿verdad? Suspender las medidas de confinamiento, de cuarentena, volver a la normalidad, entre comillas. Han tenido, sobre todo en Europa, que recoger esas medidas, volver a medidas de confinamiento. Algunas con estados de sitio, estados de excepción, toques de queda. A diferencia de nosotros, que nuestra cuarentena, siempre lo decimos, es estricta, pero es voluntaria y es consciente. Pero existan los europeos en España, en Italia, en el Reino Unido, entre otros. Quienes han puesto presionados por salvarle la vida la acumulación capitalista, por sostener y profundizar en manos de estos, ¿verdad? Entonces, han tenido que volver inmediatamente a las medidas de confinamiento, porque efectivamente no han logrado contener los contagios. Europa va por cuatro, como por la tercera o cuarta oleada. Entonces, si hay una recesión de la economía mundial, muy importante, y una agudización de la confrontación geopolítica planetaria. Ahora, esta recesión, con la pérdida de millones de puestos de trabajo en el mundo, con la destrucción de millones de puestos de trabajo en el mundo, tiene consecuencias sociales y tiene consecuencias políticas. Consecuencias sociales muchas, ¿no? La primera, un incremento grandísimo del desempleo mundial. Lo decía hace poquito, hace unos minutos, el año pasado, más o menos por mayo o julio, se calculaban unos 300 millones de desempleados nuevos, producto de la crisis de la COVID-19, según datos de la OIT. Pero además, un incremento del hambre, de la miseria, de la pobreza, una caída de los salarios reales en el mundo, de la clase obrera en el mundo. Es decir, también se ha configurado que la crisis del sistema capitalista, agravada, profundizada y acelerada por la COVID-19, ha traído como consecuencia también que es quien está pagando fundamentalmente el costo de esa crisis son los trabajadores y las trabajadoras. También otros sectores, también otros sectores, fundamentalmente las mujeres y la juventud. Y en el plano económico, por ejemplo, sectores muy importantes que están absolutamente casi que paralizados en el mundo, el turismo, por ejemplo, los sectores económicos de la economía informal, es decir, han sufrido de manera muy importante la industria automotriz, que siempre en estas crisis sale sumamente golpeada. Estamos hablando de una situación mundial realmente dramática en el marco de una agudización de esas contradicciones en el mundo, ¿no? Y que va a tener consecuencias políticas, ya está teniendo consecuencias políticas. Uno, un incremento de las luchas de los pueblos. Lo decíamos antes de que tuviéramos pandemia en el mundo, en América, en Nuestra América, había un levantamiento de fuerzas populares, de protestas, de batallas en estos países. En Colombia, en Chile, en Perú, en Panamá. Ah, pero también había en los Estados Unidos, también había en Francia, con los chalecos amarillos, por ejemplo, en el Reino Unido. Las medidas de confinamiento para enfrentar la COVID-19 que hicieron, desmovilizaron formalmente, digo, de calle ese movimiento, pero ese movimiento está allí y ha tenido momentos en que ha salido en medio de la pandemia. Lo vimos recientemente en Chile, lo estamos viendo hoy, con las manifestaciones en Colombia brutalmente reprimidas por ese gobierno. Lo estamos viendo, lo hemos visto en países europeos, en España, por ejemplo. Entonces hay consecuencias políticas de un incremento de las luchas. Hay un incremento también de la lucha de la clase trabajadora por sus derechos, por la defensa de sus derechos, que en medio de la crisis, en los últimos años, en las últimas décadas, décadas vienen siendo desconocidas en los países capitalistas del mundo. Al contrario de lo que pasa en Venezuela, y lo decía Will Rangel, en Venezuela hay un proceso de progresividad de los derechos, de aumento de los derechos, no solo de reconocimiento, sino, nosotros hablamos en Venezuela con Bolívar de la igualdad establecida y practicada. Entonces no es un solo reconocimiento formal porque está en la Constitución o en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, sino porque hay un proceso de aplicación, digamosle así, de concreción práctica de esos derechos, de los trabajadores, el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad, el derecho a la convención colectiva, la seguridad social, etc. que se están perdiendo en otras partes del mundo, y se corre el riesgo de que se siga perdiendo si la clase obrera en el mundo, y por eso es muy importante este encuentro y estos encuentros que hemos hecho en otros momentos, para organizar una fuerza con un programa común, con una estrategia común, para enfrentar esta agresión del capitalismo. Tenemos oportunidades que se abren para avanzar en eso. Hay temas muy importantes a discutir, y con esto voy cerrando, porque cuando se habla de nueva normalidad, bueno, la nueva normalidad la vemos nosotros diferente, nosotros revolucionarios, bolivarianos, socialistas y chavistas, a como la puede ver la burguesía, la oligarquía financiera internacional, o los gobiernos imperialistas. Para ellos una nueva normalidad es una vuelta, no una vuelta, es un incremento de la acumulación de capital, de la acumulación ampliada, la reproducción ampliada del capital. Amigos televidentes, vemos parte entonces de la participación de Eduardo Piñata, en este congreso bicentenario de los pueblos del mundo, sector trabajadores y trabajadoras. Nos enlazamos nuevamente vía Zoom con el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, sector trabajadores y trabajadoras. En estos momentos interviene Francisco Torrealba, veamos. El compañero trabajador Luis Ignacio Lula da Silva ha enviado un mensaje que lo vamos a transmitir posteriormente, pero ahora, en este momento, queremos dejar en el uso de la palabra a un obrero, a un trabajador, al primer presidente chavista de la República Bolivariana de Venezuela. Me estoy refiriendo a nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, que se dirige a esta plataforma de la clase obrera antiimperialista y a estos líderes y lideresas de los 80 países que están conectados para transmitir su palabra. Adelante, compañero trabajador presidente Nicolás Maduro Moros. Mi saludo a este encuentro mundial de la clase obrera en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Estamos celebrando desde Venezuela, desde Sudamérica, los 200 años de la victoria del ejército antiimperialista, anticolonialista, del ejército popular construido por Simón Bolívar, conducido por Simón Bolívar. 200 años de la gran victoria de Carabobo, que abrió el camino hacia los procesos de liberación definitiva de Sudamérica y de lo que hoy se conoce como América Latina y el Caribe. 200 años de heroicidad, 200 años de glorias verdaderas, populares, revolucionarias. Hoy en el siglo XXI, en este año 2021, estamos con grandes tareas para seguir enfrentando el neoliberalismo y sus tendencias anti-humanas, discriminatorias, que expolian y explotan a los pueblos del mundo. Ese neoliberalismo que ha hundido a países de nuestro continente y que ha ocasionado que el despertar de los pueblos hoy se sienta cada vez con mayor fuerza. Por eso nosotros tenemos que ir articulando las redes de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, de los movimientos clasistas, de los intelectuales, de los campesinos, de los pensadores, de los movimientos urbanos, culturales, unir todas las fuerzas sociales. Con una columna vertebral, la clase obrera que vaya despertando para plantear no solo la lucha contra el neoliberalismo, sino una clase obrera que plantee proyectos de futuro, el socialismo, la sociedad humana, la sociedad del futuro. Venezuela está de pie hoy más que nunca y mandamos un saludo de esperanza, de combate a fondo a los movimientos de la clase obrera mundial. Venezuela de pie, más unida que nunca, ratificando el camino del socialismo bolivariano del siglo XXI. Mi saludo a toda la clase obrera mundial. Venezuela de pie, más unida que nunca, ratificando la clase obrera mundial.